Tengo otro evento mañana, no digas con quién, así que no digo nada, pero eso, sé que ya se me pondrá el corazón. Habla gente que conozco, gente que no conozco bien, así que va a estar interesante. Dijo que invito a 4 amigas y esto lo que se sabe. Yo invito a 4 personas y 6 invito a las demás. Así que eso. Así estoy seguro que hay gente con quien hay un vivo de química, gente que la gente conoce y luego gente que me propuso Zen. Así que va a estar interesante. ¡Más novelas! ¡Más novelas! Soy farmeando novelas. No, pero hoy Raccoon mató mi novela con ella. No puede ser. ¿Por qué Raccoon? ¿Por qué existe eso? Maia número 7, 8 y 9. Pronto llegamos Top Novera World Record. Vamos a ver el rey del locochón. El rey del locochón, si quieres ver más chisme. El Lorenzo del Chupisteam y la verdad es que ha sido guay. Ha sido muy chill. Fr chociaż строita información. ¡Más novelas! Gracias.